Me cansé de seguirte los pasos De servir de tu ángel guardián Me cansé de entregártelo todo Me cansé de amar por amar Me cansé de rogarte aún te quiero De vivir por tu amor limosnero Me cansé de morir por tu amor De sentir decepción Sin un te quiero Me cansé de querer por querer Una estatua de sal Una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor De sentir decepción Sin un te quiero Me cansé de querer por querer Una estatua de sal Una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor Me cansé de morir por tu amor Me cansé de seguirte los pasos De servir de tu ángel guardián Me cansé de entregártelo todo Me cansé de amor por amor Me cansé de amar por amar Me cansé de rogarte aún te quiero Me cansé de vivir por tu amor Me cansé de vivir por tu amor limosnero Me cansé de morir por tu amor De sentir decepción Sin un te quiero Me cansé de querer por querer Una estatua de sal Una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor De sentir decepción Sin un te quiero Me cansé de querer por querer Una estatua de sal Una estatua de hielo Me cansé de morir por tu amor Me cansé de morir por tu amor Me cansé de morir por tu amor